La planta del camote proviene de América Central y del Sur. De hecho, hay registros de cultivos desde las Antillas hasta Perú, país donde se sabe que lo consumen desde hace 8000 años y lo llamaban, batata. Cuando los conquistadores llegaron a América, ya el cultivo de camote estaba domesticado y existían diferentes variedades. En la actualidad es un alimento apreciado, no solo por su sabor sino por los múltiples beneficios para la salud. Existe una gran variedad de tipos de camote, llegando a alcanzar las 400 especies. La mayoría se diferencia por la cáscara y el color del tubérculo que va desde el crema, amarillo y naranja hasta rosa o morado. Es tan popular que en todo el mundo se producen unas 97 millones de toneladas al año. Los beneficios para la salud del camote superan su reputación y es que sus propiedades son maravillosas. Esto se debe a que tiene características que no se observan en otros alimentos de origen vegetal. A continuación te contamos más respecto a sus propiedades y beneficios del camote. 1. El camote mejora los problemas de la vista. El origen hay que buscarlo en la vitamina A. El camote perfecto para el tratamiento de la vista, a vida cuenta de que se trata de elemento sustancial para el funcionamiento de dicho sentido. De hecho, está indicado para complementar la terapia de afecciones, como las cataratas, el glaucoma y la ceguera nocturna. 2. El camote es un gran analgésico. Entre las ventajas curativas y nutritivas del camote podemos contar su potencia como antiinflamatorio. Esto se debe a que contiene polifelones, que ayudan considerablemente a reducir el malestar y el dolor. No se trata de un simple analgésico. Más que quitar el dolor, impide que se produzca la hinchazón que lo genera. Por ello, sugerimos que lo incluyas en tu alimentación, si tienes dolores articulares, migraña o contracturas musculares. 3. El camote cuida tu piel, queramos o no queramos, nuestra piel está expuesta al sol. Dicha situación provoca que aparezcan manchas en la piel. Asimismo, sucede con el paso del tiempo. 4. Se recomienda incorporar algo de camote a la dieta para frenar este fenómeno, ya que es rico en betacaroteno, elemento esencial para que la piel se mantenga lisa y limpia. 4. El camote favorece una buena circulación. Además de las vitaminas, posee antioxidantes. Estos sirven para reducir los niveles de colesterol. Esa dificulta que la sangre fluya con normalidad, ya que añade espesor a la misma. El camote es un gran aliado para cuidar de la salud cardio y cerebrovascular. También nos ayuda a concentrarnos y comprender mejor la información que recibimos, ya que nuestra mente está mejor alimentada con camote que sin él. 5. El camote elimina toxinas y residuos. 6. Lamentablemente, cuando comemos y bebemos, ingerimos elementos que difieren mucho de lo que buscamos. Colorantes, saborizantes, cal, plomo, entre otros. Todo ello entra en nuestro organismo, sin que podamos evitarlo. Sin embargo, sí podemos actuar para eliminarlos de algún modo. En el caso del camote, encontramos una cantidad de glutatión. Dicha sustancia facilita la eliminación de radicales libres y de metales pesados. Incluso, si tomas medicamentos como el paracetamol, también impulsa su expulsión. 6. El camote previene la diabetes. En otras ocasiones ya hemos hablado de lo que sucede con el azúcar. Su sabor nos agrada tanto que llega a ser adictivo. Pero la glucosa es un peligro para nuestra salud. Por tanto, lo mejor es buscar alternativas. También contiene mucha fibra, por lo que nos genera una mayor sensación de saciedad. Así, evitaremos tener hambre y recurrir a esos snacks industriales que tan atractivos nos parecen, cuando comemos a deshoras. 7. El camote tiene ácido fólico para el embarazo. En cuanto nos enteramos de que estamos embarazadas, comenzamos a tomar ácido fólico. Esta sustancia es muy importante en la primera etapa del crecimiento del bebé, ya que su déficit afecta al cerebro y la espina dorsal del feto. Las propiedades curativas y nutritivas del camote demuestran cómo los alimentos naturales son una fuente de salud. Por ello, aquí nos gusta recuperarlos y recordar las características que han provocado su conservación a lo largo de siglos. Otros beneficios del camote. 1. Ayuda al organismo a quemar grasa y ganar masa muscular. 2. Es rico en fibra, por lo que disminuye el apetito y es de gran ayuda en regímenes de adelgazamiento. 3. La vitamina A, previene diversos tipos de cáncer y ayuda al fortalecimiento de los huesos. 4. Reduce el colesterol malo. 5. Controla la presión arterial, pues es rica en vitamina C6. 6. Previene la anemia. ¿Cómo se consume el camote? Se puede consumir frito, asado, hervido, con leche y en guisos con carnes, pescado y pollo. También puede consumirse en postres en el caso de tortas tradicionales o dulces, con frecuencia se le mezcla con guayaba, debe consumirse cocido porque crudo contiene sustancias que pueden provocar flatulencias y actuar incluso, como purgantes. Tipos de camote. El camote se ha adaptado a diversas condiciones climáticas dando lugar a varias formas y tipos. Los principales tipos de camotes son. Camote morado. Es oriundo de México. Se le encuentra en la zona central del país. Es rico en almidón por lo que es apto para obtener harinas y bebidas fermentadas. Contiene compuestos bioactivos como alcaloides, triterpenos y cumarinas. Responsables de proteger y prevenir enfermedades a largo plazo. Camote amarillo. Se produce a lo largo de la costa peruana. Es altamente nutritivo y sus costos de producción son bajos. Se recomienda para la alimentación infantil debido a su elevado contenido de proteínas, carbohidratos y vitaminas. Camote blanco. Tiene un color crema característico en su piel y en su pulpa. No es muy dulce y se emplea para producir almidón. Se consume asado, hervido, frito o guisado. Es muy versátil y apto para bebés y ancianos por su fácil digestión. Camote del cerro. Es un tubérculo comestible cultivado en América del Sur y en el Pacífico por su alto valor nutritivo. Tiene forma alargada, piel parda y aspecto leñoso. Contraindicaciones del camote. El camote no está contraindicado en ningún tipo de dieta salvo indicación médica. ¿El camote engorda? Debido a su sabor dulce es fácil creer que pueda llegar a engordar. Su consumo es recomendado para las personas deportistas por su nulo aporte de grasas y carbohidratos complejos. Sin embargo, como todo alimento, si no quema sus calorías, puede llegar a engordar. ¿Dónde se consigue? Dado que se encuentra distribuido por todo el mundo, basta con visitar un supermercado que pertenezca a una cadena grande o bien, en mercados de América del Sur o en mercados de productos variados en el resto del mundo. Si te gustó este video comparte esta información con tus amigos, nunca sabes cuánto puedes ayudar a una persona ayudándole a conocer este tipo de información puede ser importante para ellos, muchas gracias por suscribirte gratis a mi canal para ver nuevos videos. Hasta la próxima mis queridos seguidores.